¿Qué es lo que se ha incrementado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Los hechos violentos que pasan no solo en la entidad sino en el país y hacen que se perciba que hay mayor inseguridad, pero no es porque haya un número mayor de hechos delictivos, sino que hay una percepción. Por eso tenemos que seguir trabajando y ese es un tema que lo dije ahorita, tenemos un reto todavía enorme en materia de seguridad donde yo invito a que los municipios puedan también hacer un esfuerzo adicional junto con el gobierno estatal para que podamos tener una mejor prevención. Acuérdense que la parte de la prevención la tienen fundamentalmente los ayuntamientos, por eso vamos a seguir trabajando de la mano con ellos, no solo en otros temas sino particularmente en el tema de seguridad para que podamos tener una mejora en la percepción. Por ello vamos a adquirir un número considerable de cámaras para la videovigilancia tanto en la capital como en la laguna y la idea es que podamos hacerlo también de manera gradual en las principales ciudades del estado. Hablo de Santiago Papasquiaro, de Victoria, de El Salto, entre otros, que tenemos que iniciar también ya con este tipo de esquemas. Tenemos hoy el C5 que nos permite, que tiene una infraestructura muy amplia que permite poder tener la instalación de ese tipo de sistemas y poder tener mayor información de lo que sucede y sobre todo cómo prevenir.